¡Suscríbete al canal! Y ha sido director del Hexagram Center for Research, Creation and Media Arts en Canadá, coordinador de comunicación multimedial en el Ministerio de Educación de Argentina, investigador del MTI del Montfort University a Inglaterra. Así que sin más, le damos la cordial bienvenida a Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias Gerardo por la invitación y gracias a todo el equipo porque siempre hay mucha gente trabajando para que estas cosas sucedan, aunque esté liderado por una persona. Así que muchas gracias por la invitación al foro y a toda la gente que está también escuchando. Muy bien, les voy a compartir la pantalla. Si todo anda bien, deberíamos ahora estar viendo la pantalla compartida. ¿Es así? Bien, ok. Si no es así, me avisan. Y cualquier cosa, que no se escuche bien o que haya algún problema, me interrumpen y me dicen. Bien, entonces sí, la idea es hablar de interacciones electroacústicas o electro más o menos acústicas, en un viaje entre la composición, la improvisación y la comprovisación. Bien. Ya me hizo una introducción Gerardo, así que voy a pasar por aquí muy rápidamente. Solamente me gustaría resaltar que los dos simposios que nombraste, Balance and Balance, se dedica a temas de arte, ciencia, nuevas tecnologías, en busca de soluciones para temas de la crisis ambiental. No es algo nuevo, es algo que venimos haciendo hace unos 13 años y que ha tenido simposios por Canadá, Argentina, Colombia, Australia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Y el Understanding Visual Music, con el que trabajamos música visual en entornos inmersivos. Particularmente hemos hecho simposios en Canadá, Argentina, Brasil y también acciones en Alemania, Inglaterra, México y otros países. Y son dos de las áreas que me interesan particularmente trabajar, además de que involucran muchos elementos de música y nuevas tecnologías, que es el centro de la conversación de hoy. Esto se supone que soy yo, según la visión de uno de mis amigos, hace muchos, 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 muchos años atrás, en mi viaje a través de la música, las artes electrónicas y las utopías, porque estos simposios que les comentaba recién, de alguna manera tienen que ver con ayudar a cambiar, mejorar, modificar nuestras percepciones y nuestras acciones relacionadas con distintos temas. Y esto es un dibujo que hizo un amigo, Bernardo Hoppe, que lo hizo ya, de hecho estábamos, creo que en el secundario, así que se pueden imaginar cuánto tiempo hace de esto, pero un poco muestra cuántos años hace que vengo trabajando en estos temas. Vamos a tener algunos slides en español, otros en inglés, otros en otros idiomas. Espero que no les moleste igualmente, los voy a ir traduciendo, aunque en general me imagino que la mayor parte de quienes me están escuchando entienden inglés. Me parece interesante comenzar con esta frase, con el ruido nació el desorden y su opuesto, el mundo. Con la música nació el poder y su opuesto, la subversión. Y agrega en otra parte de este reconocido libro, ruido es la fuente y el propósito, el propósito y el poder. Es una forma de poder, del poder en todas sus formas. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Jacques Attali, economista y filósofo. Fue, entre muchas otras cosas, asesor del presidente francés François Mitterrand, ya hace varias décadas. Y en su libro, Ruido, la política económica de la música, aparecen estas frases en su primer capítulo, que me parecen muy importantes para todos los que trabajamos en el mundo del sonido, en particular del sonido, la música, las nuevas tecnologías y las nuevas escuchas de la música. Las nuevas formas de hacer, de entender, de pensar, de escuchar la música. Así que, como les decía, ahí está el nombre, Jacques Attali. Y voy a comenzar con, voy a pasar bastantes ejemplos de obras mías, pero también entiendo que en la audiencia, ya sea online o ahí mismo, hay tanto músicos, gente que viene estudiando el arte de los sonidos y de la música con las nuevas tecnologías, pero que también hay ingenieros. Si no es así, en todo caso, Gerardo o alguien me corrige. Pero vamos a estar alternando entre las escuchas y también pensar un poco cómo ha sido realizado, por lo menos algunos elementos, algunas claves de cómo han sido realizadas algunas de las piezas que vamos a escuchar. Siempre fragmentos. Esta es una obra, como ven, de hace muchísimos años. Estudio sobre un ataque de timbal, donde a partir del sonido de un timbal, de ese único ataque, se manipula y se transforma en tiempo real y se distribuye especialmente, se cambia su timbre, pero todo surge de un solo sample, de una sola muestra. Claro, si lo hiciéramos ahora, tal vez nos llama tanto la atención. Esto fue hecho en 1982 en tiempo real. Toda la grabación, tiempo real, esto es solamente un fragmento. No hay postproducción, no hay edición, nada. Esta es parte de la captura de esa obra grabada, como digo, en real time. Gracias. 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 Espero que lo hayan escuchado bien y en estéreo Porque tiene una espacialización Entonces esto grabado en tiempo real Todo a partir de un único ataque de timbal Que fue uno de los primeros sonidos que escuchamos Y hasta esos sonidos que parecen una continuidad Tienen una altura fija Y que parece ser producido con un generador electrónico En realidad son manipulaciones Del tiempo de ataque, del tiempo de extinción La duración del loop Pero todo hecho en tiempo real Y además si pensamos con qué fue hecho esto Estamos hablando casi de la prehistoria De la música hecha con medios digitales Yo empecé trabajando con medios analógicos Aún antes que esto, en los años 70 Mediados de los 70 Pero ya esta obra de 1982 Utiliza el primer emulator Que tenía algunas ventajas interesantes Como justamente poder manipular en tiempo real El instante de ataque Y la duración del loop De un sample determinado Claro que la memoria era muy limitada Como ven aquí en la descripción 128K 128K De tiempo de sampleo Así que Y ven que estamos hablando de 8 bits Y una frecuencia máxima de sampleo Para llegar a 27K Y sobre la interacción humano-máquina Porque esta idea de trabajar y manipular La información en tiempo real Se ha dado a lo largo de toda mi carrera De distintas maneras Me gustaría Por un instante Escuchar un breve fragmento de audiciones Poco después de la obra anterior 1983 Y habla del cuerpo como resistencias Y qué es la resistencia Dice ahí Insubordinado Dispuesto a O Vinculado Interesado En desafiar La autoridad establecida Otra Otra Forma Es decir Uno que resiste Un componente electrónico Que transmite Corriente En una proporción directa Al voltaje Que la atraviesan Entonces Si escuchamos un poquito Audiciones ¿Cómo fue hecha? También tiene algunos elementos En común con la obra anterior Está hecha con Art 2600 Todo manipulado en tiempo real Nuevamente Sin postproducción Sin edición Etcétera La obra grabada En una sola toma Y en realidad Hay un solo oscilador A pesar de la complejidad De las variaciones Que ustedes van a escuchar O sea Esto es un medio analógico Un Art 2600 Y todas son Transformaciones Espaciales Y tímbricas Fundamentalmente A partir De la manipulación De una única Fuente sonora Del sintetizador Analógico Art 2600 Del sintetizador ¿Por qué? Dí 전 ¡Gracias! Bien, entonces este es un fragmento de la obra completa, pero a pesar de la complejidad es un único oscilador que está siendo modulado de tantas formas que aparentemente son como múltiples fuentes. Sin embargo, es esa única y simple fuente sonora la que da pie a toda la producción en este tipo de interacción, que en este caso es entre un dispositivo analógico electrónico y yo que lo estoy controlando en tiempo real. Esto es una captura de pantalla mostrando un ART 2600, en realidad no es el que yo usé originalmente, este lo tomé de la versión que uso actualmente, que es la de Arturia, que es una emulación muy buena de muchos instrumentos analógicos y también digitales, muchos de los cuales tuve en mi laboratorio, pero que ahora los reemplacé por llevarlos todos dentro de mi laptop y así viajar con tantos instrumentos de una manera un poco más sencilla. Claro, cada cosa tiene sus diferencias, no es lo mismo, pero es muy cercano el sonido y las posibilidades a los medios originales. Bien, entonces, este fue el 2600 con el que hice la obra de recién, en su versión actualizada analógica, y vamos a otras relaciones e interacciones, y pensar en lo que me gusta llamar creatividad distribuida, de alguna manera. Y como ejemplo, distribuida, compartida, como digo acá, algunos de los ejemplos son, por ejemplo, integrados, una obra realizada con Arturo Gervasoni, la compusimos juntos, y otras obras donde también estoy colaborando como Ancestros, o Echt, como ven, de los años 80 también, estamos 86, 86, 89. Bien, vamos a escuchar un poquito de integrados, y en particular, me gustaría que presten atención, aquí la fuente sonora es una guitarra, la guitarra que interpreta Arturo Gervasoni, cordobés, de Argentina, que vive hace muchos, muchos años en Francia, compositor y un excelente guitarrista también, y en esa época trabajamos de una forma muy particular, con una guitarra que tenía, una guitarra de cuerdas acústicas, pero cuerdas de nylon, una guitarra tradicional en principio, pero que tenía un micrófono piezoeléctrico debajo de cada puente, de cada una de las cuerdas, o sea que de las seis cuerdas de la guitarra, esto lo teníamos cableado, la cuerda 1, 3 y 5 de las seis de la guitarra, la 1, 3 y 5 salía por un canal, la 2, 4 y 6 salía por otro canal, con lo cual ya tocando un arpegio en la guitarra, se obtenía una espacialización interesante. Pero acá hay otra cuestión que es, nuevamente, el sonido de la guitarra llega a los dispositivos electrónicos que yo voy manipulando en tiempo real, esto es una toma directa, sin ecualización, sin postproducción, sin nada más que la toma directa, la obra es muchísimo más larga, vamos a escuchar aproximadamente un minuto, pero lo interesante es escuchar cómo a veces hasta hay superposición de sonidos, incluso acordes rasgados, mientras sonidos pequeños, muy pequeños, se superponen, lo que requirió una técnica, una técnica especial en la interpretación de la guitarra, más todos los procesos que yo iba haciendo. Y en esta idea de trabajo distribuido, muy interesante, lo que va tocando Arturo Gervasone en su guitarra entra en mi sistema, pero en realidad lo que le llega al público es la coordinación, la combinación, el trabajo experimental que se hace entre lo que toca Arturo en su guitarra y lo que yo hago en el proceso. Por lo tanto, lo que escucha Arturo de su producción original, le llega instantes después, a veces inmediato, a veces segundos después, recién se entera de toda la manipulación que estoy haciendo, o sea que hay una especie de loop bastante complejo en ese trabajo que no es de improvisación y sí de comprovisación, y lo puedo ir explicando con más detalle a lo largo de la charla de hoy. Entonces, escuchemos un fragmento de integrados. Arturo Gervasone, Arturo Gervasone, Arturo Gervasone, Entonces, como aquellos que son guitarristas o que conocen la guitarra, seguramente notarán que esto presenta dificultades considerables, sobre todo, más allá de las variaciones tímbricas y temporales que se van escuchando todo el tiempo, en una muy exquisita, diría yo, interpretación en la guitarra para poder conseguir esos sonidos tenidos, y a la vez esos sonidos muy breves, casi estacatos. Es una combinación de técnicas realmente muy difíciles que Arturo desarrollaba para cada una de estas piezas que hacíamos en conjunto, para que justamente fuese uno de los elementos distintivos que nos permitía estructurar la composición. Me gustaría avanzar un poquito más y acá dice notación y partituras fantasma. Vamos a ir avanzando sobre esta idea. Me gustaría que escuchemos un fragmentito de otra obra que hicimos con Arturo Gervasone, no vamos a escuchar toda, aunque sea más breve esta obra, pero escuchar un poco que con exactamente el mismo equipamiento, un transpositor digital de primera generación, estamos hablando de muchos años atrás, tanto la obra anterior como esta son del año 86. Entonces, con un equipamiento muy sencillo, un transpositor digital, una unidad de retardo digital y un pequeño mezclador, utilizado de formas a veces no muy convencionales, hacíamos estas obras, tenemos muchas obras para guitarra procesada en tiempo real, como integrados y en este caso duble. Vamos a escuchar un fragmentito entonces de duble. Acá escuchan, si todo va bien, escuchan cómo a través de la descripción sale por un canal y por el otro, por cómo está cableada la guitarra. No, 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 no. No, 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 no. Y de duble vamos a pasar a ancestro. Con el mismo tipo de procesamiento, también del año 86, simplemente con un transpositor digital, con una unidad de retardo digital, y con un mezclador muy sencillo, muy básico, pero flexible a la vez, hacemos obras como esta, que interpretan en este caso los aerófonos andinos, Jorge Cumbo, una quena, un antara y un quenacho. Vamos a escuchar el comienzo de Ancestros, también grabada en tiempo real, sin postproducción. ¡Gracias! 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 Y para continuar, después de Ancestros, un fragmento de Echt. Echt significa Extended Guitar Techniques. Basado un poco en los mismos conceptos, yo fui invitado a, esto es desde 1989, fui invitado a un festival de música electroacústica en Estocolmo, en Suecia, y ahí, junto con dos músicos, hice una obra para, en tiempo real, también grabada en tiempo real, una obra para saxo y electrónica en vivo, otra para guitarra y electrónica en vivo, y una para saxo y guitarra y electrónica en vivo. Y en particular, en este caso, con un guitarrista sueco excelente, vamos a escuchar algunas diferencias, a pesar de que los principios, digamos, tal vez no los principios, pero sí, el equipamiento era casi igual, no había viajado con el equipamiento, así que pedí determinados procesadores, muy sencillos, año 89, y con eso, a través de una configuración diferente, logramos hacer algo bastante particular, van a notar que la dinámica de la guitarra controla también parte de lo que sucede con la, podríamos decir, dinámica y expresión de los procesamientos, espero que lo noten. ¡Gracias! 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 Todo son sonidos de FM los que estamos escuchando, que se van transformando. Entonces, no solamente tenemos estas continuas transformaciones, no solamente tenemos estas continuas transformaciones. Es interesante pensar que cuando llegué a Stanford, decían que justamente el Samsung Box era un sistema de trabajo en tiempo real. Sin embargo, la verdad es que cuando había que compilar las obras, y éramos muchos que utilizábamos el Samsung Box al mismo tiempo, a veces para recalcular parte de lo realizado esto tomaba varias horas. Entonces, Chaunin había diseñado no solamente la modulación de frecuencia aplicada a la generación de señales de audio, sino también había trabajado en sistemas de espacialización cuadrafónica como los que ven aquí. Y yo pude aprovechar justamente. Karma es una obra que aprovecha el sistema cuadrafónico y todo el trabajo teórico de Chaunin. Así que esta obra es justamente una obra para cuatro canales. Y como ven aquí, que se ve a Peter Samson con el Samsung Box, y como ven en alguno de los gráficos, entre otras cosas, ven que está conectado a una PDP-6, una PDP-10, habla de hasta 256 generadores, 128 modificadores, o sea, para ese momento estamos hablando de algo extremadamente sofisticado. Aún hoy, en muchos casos, digamos, tener 256 generadores simultáneos y 128 modificadores simultáneos, digamos, requiere, depende de lo que vayamos a hacer con ellos, de una capacidad computacional considerable. Pero si llevamos esto a los años, fin de los años 70 y comienzos de los 80, es realmente impactante lo que se hacía. Y desde luego, el trabajo fundamental de John Chaunin con FM, o sea que lo que escuchamos recién en Karma, es un trabajo muy, muy desarrollado en torno a la modulación de frecuencia. No nos vamos a detener, pero estos son algunos de los gráficos tomados del célebre, ya hoy fundamental, publicación de John Chaunin, que dio origen al trabajo de modulación de frecuencia aplicada al audio, que ven ahí su título, The Synthesis of Complex Audio Spectrum by Means of Frequency Modulation. Y entonces cómo, de pronto, con, si tuviésemos lo que se llamaba un par simple, un operador y un modulador, con la simpleza de dos sinusoides que se están modulando en frecuencia, la obtención de espectros muy complejos y ricos, digamos, en componentes, y si a eso le sumamos un control de envolvente, por ejemplo, en la salida de la moduladora, el dinamismo que podemos obtener en las variaciones espectrales es simplemente fantástico. Todo eso dio origen a un cambio radical en lo que era hacer música en esos años, cuando aproximadamente en el año 83, si recuerdo bien, aparece el DX7, un sintetizador basado en los conceptos propuestos por John Chaunin, pero ya en un equipo comercial. Imagínense, estamos hablando del año 83, cuando ya no estábamos hablando, no estábamos con el Samsung Box, estamos con un equipo de Yamaha, o Yamaha, donde es posible trabajar hasta con seis operadores, donde pueden ser, por ejemplo, dos, o podría ser una sola portadora y hasta cinco moduladoras, una de ellas con feedback, que estén obteniendo un muy complejo espectro que vaya variando a lo largo del tiempo. Pero claro, para obtener el nivel de complejidad del que estábamos hablando recién, esta es una foto del panel de Arturia, también del DX7, que es lo que uso actualmente, pero entonces a través de lo que vemos aquí, por ejemplo a la izquierda, parte de los códigos con los cuales iba indicando lo que iba haciendo en este lenguaje que les estaba mencionando recién, entonces por un lado el código para hacer la obra, y abajo, por ejemplo, parte de los espectros, las envolventes que iba utilizando. Por eso ven que hay algunos nombres como Pablo, por ejemplo, nombres así que tienen que ver con los nombres que le iba colocando a las distintas envolventes, por ejemplo, ven arriba a la derecha una de las envolventes y todo indicado con un nivel de precisión extremo. Pero a la vez, también que había un nivel extremo de precisión, por otro lado, yo dejaba en algunos puntos algunos niveles de variación y aleatoriedad. En realidad escuchamos una parte de FM, pero no escuchamos la parte de Carplus Strong de Karma, pero años después vuelvo a Stanford y ahora sí, ya era la época en que Steve Jobs ya no estaba más en Apple y fundó una nueva compañía, Next, que produce unas computadoras para ese momento espectaculares. Entonces, vuelvo a Stanford, era muy difícil acceder en América Latina a una computadora Next en esa época y en muchos lugares estaba incluso prohibido por el gobierno de Estados Unidos exportarlas porque se las consideraba un potencial arma por su capacidad computacional. Era una máquina impresionante, pero además contenía algunos elementos que justamente por su vinculación con compositores e investigadores de Stanford termina conteniendo la capacidad misma, la Next, de producir tanto Carplus Strong, o sea, síntesis a través del algoritmo de Carplus Strong, que suena tipo cuerdas punteadas, como FM. Entonces, si escuchamos un fragmento de memoria, vamos a escuchar algo del comienzo y algo del final. ¡Suscríbete al canal! 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 con muchísimo material entremedio y que va oscilando entre esa extrema simplicidad de la sinusoide y esa extrema complejidad que decíamos del ruido. Y en algún momento vamos a comenzar a escuchar sonidos como de cuerdas punteadas y es ahí donde aparece Carl Pussi-Strong con su algoritmo. Lo voy a llevar más adelante y entonces si escuchamos cerca del final Gracias por ver el video. Escuchamos ahora parte de Memorias, esta obra de 1991, donde justamente trabajo nuevamente sobre FM y Carl Pussi-Strong. Y acá ven el modelo de Carl Pussi-Strong. Ven, básicamente, se dispara un... Digamos, hay un ruido que se dispara a través del sistema, pero claro, después se recibe un filtro. En cada residuo, al tomarse una porción de esa señal de ruido, al repetirse una y otra vez por el loop, obviamente se convierte en un oscilador y pasa a tener una tonicidad. Entonces, se han hecho muchos modelos y van a encontrar en la web, hoy en día, muchas posibilidades para hacer sonidos a través de Carl Pussi-Strong. Es un principio de modelo físico de cómo se comporta un modelo de cuerda punteada. Así que la posibilidad de construir sonidos de esa manera son fantásticas. Y sin duda que la obra de David Chaffee, el Silicon Valley Breakdown, es una de las grandes obras donde Carl Pussi-Strong, digamos, el sistema desarrollado por Carl Pussi-Strong, se desarrolla de un modo increíble. Es 20 minutos, dura la obra, escucharemos un fragmento muy breve, para que tengan una idea. Gracias por ver el video. Voy a saltear un poquito. Así, de este modo, Julius Smith y David Chaffee extendieron las posibilidades del algoritmo original de Carl Pussi-Strong, como ven abajo, y comienzan a lograr cosas increíbles, digamos, desde cómo hacer las vibraciones que llamamos por resonancia, o simpáticas a veces las llamamos, qué pasa si tocamos la cuerda más cerca del puente, o más cerca de la tastiera, qué pasa si la tocamos con púa y es hacia abajo o hacia arriba, qué pasa si hacemos un glisando, qué tipo de cuerda es, más gruesa, más fina, depende del material, o sea, realmente un nivel de detalle y sutileza increíble. Y saltemos por un minuto, todavía estamos en 1988, y vamos a otro sistema totalmente distinto, un sistema de análisis y resíntesis, donde se analizan los dífonos de la voz humana, particularmente de la lengua italiana, y para eso no lo conseguí hacer en una laptop, no había. Entonces tuve que conseguir una beca muy difícil de conseguir, muy difícil de conseguir, para ir a Italia, al Centro de Sonología Computacional de la Universidad de Padova, o Padova, en Italia, y trabajar con un sistema donde lo que ven aquí es justamente como si fuesen las secciones del tracto vocal. Y yo trabajé para cuatro voces de alguna manera imposibles, les pedía a los cuatro cantantes que estaban cada uno en una esquina para esta obra cuadrafónica, a través de un sistema de síntesis por predicción lineal, muy utilizado para hacer análisis y resíntesis de la voz, que trabajasen con este tipo de partitura. Esta es la voz 1, y como ven, hay muchísimas más, espero que lo puedan alcanzar a distinguir, hay muchísimas más consonantes que vocales. Y aquí hay pausas, pero también mayormente son, hay muchas, muchas consonantes. Escuchemos un fragmento de Due Giorni Dopo, todo hecho de manera totalmente sintética, pero a partir de una resíntesis de dífonos de la lengua italiana. Gracias a Graziano Tisato. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, como les decía, esto es un sistema de análisis y resíntesis y como ven en esta imagen hay un generador de impulsos, un generador de ruido, y se va alternando según necesite hacer consonantes vocales o las conexiones vocal-consonante, consonante-vocal, vocal-vocal, consonante-consonante, voy switcheando, alternando entre estas dos fuentes sonoras un filtro que controla los parámetros de lo que sería el tracto vocal, y así a través del sistema que desarrolló Graciano Cidisato podíamos hacer, sobre la base del análisis de la lengua italiana, trabajos de resíntesis. Claro, en este caso muy poco esperables, porque en principio estaba hecho para reproducir una voz que hablase la lengua italiana. Sin embargo, la idea fue distinta acá. Cuando hablamos de dífonos, escuchemos este caso. Bien, esto lo hizo Harry Cook, ya hace muchos años, justamente la primera vez que tuve oportunidad de probar esto fue en una computadora Next. Pero muchos años antes, Max Matthew, John Kelly y Carol Lockpan, hizo esta pieza que seguramente conocen, 1961. Y escuchen lo que sucede con la voz. Y escuchen lo que sucede con la voz. Recuerden esto, 1961. Y entonces vamos al trabajo que hizo Perry Cook en una Next, para ver justamente cómo producir un sistema de modelado físico del tracto vocal, y hacer que este sistema permita cantar. Y así se hizo Sheila and they see God guide duet. Perry Cook en Sheila. Sheila es el spasm singer. Spasm es el sistema que desarrolló Perry. Escuchemos un segundo. Elsa y el fin, Natasha. Será que ha sido una nueva historia? Cuando tuve la oportunidad de volver a Stanford y me encontré no solamente con Perry Cook sino también con Max Matthew y Pierce John Pierce los padres de la música por computadora básicamente gracias a Max Matthew buena parte de lo que hacemos hoy así que Perry Cook con Spasson con este sistema que vemos a la derecha logró hacer esto cantarle un feliz cumpleaños a Max Matthew se llamó ¿cuántos años atrás? y entonces si vamos a esta parte de la película 2001 Odisea del espacio van a entender por qué Sandy Kubrick agregó esto cuando Hal, la computadora, canta un homenaje a Max Matthew y a los pioneros que estaban en el trabajo por computadora estamos hablando de 2001 Odisea del espacio director Stanley Kubrick y entonces yo me puse a trabajar e investigar Spasson el modelo físico que desarrolló Perry Cook en Stanford acá pueden ver en su tesis parte del modelo básico de su trabajo y empecé a experimentar ¿qué pasa si en vez de tener el tracto vocal con una forma habitual nadie se va a dejar operar para que uno tal vez haga una cosa como esta? por lo tanto yo experimentaba con los sonidos que podía producir el Spasson si la persona tuviese un tracto vocal de estas características y era posible hacerlo y así también se desarrollaron otros modelos de tipo imitación modelo físico de clarinete o el T-bone una mezcla de trompeta y trombón impresionante, fantástico pero claro, yo trataba de llevar el sistema al extremo entonces, ¿dónde está la limitación del sistema? tiene cuatro pistones es que la limitación está en la biomecánica de quien lo toca o es el pistón mismo y ¿qué pasa si yo pudiese hacer que esos pistones se moviesen dos, tres, cuatro, cinco veces por segundo? ¿qué pasa si los muevo 300 veces por segundo? voy a hacer modulación de frecuencia pero sobre un modelo físico y además puedo controlar la forma de la boquilla las características de la campana, etcétera, etcétera, etcétera como ven justamente lo que estaba haciendo en este caso y bien, en los últimos 15 minutos de mi charla me gustaría pasar por otros temas como por ejemplo el rol social de la improvisación hay una obra como Homotesia no me voy a detener mucho pero aquí está Giovanni Betancourt excelente flautista que tocó la obra hace poco tiempo en Manizales, en Colombia durante el Festival CIMA que él dirige allí y es un tema bastante largo no voy a poder detener demasiado en esta charla pero bueno, hay varios compositores como Alejandro Ruscio también que han hecho esta misma obra para guitarra en particular lo que tiene es que la partitura no indica lo que hay que tocar indica lo que tal vez se podría tocar y esto tiene una evolución determinada que va desde la aleatoriedad e individualidad del comienzo totalmente libre hasta una relación entre lo que uno toca y la partitura que marca a uno de los múltiples elementos que se pueden escuchar en la parte electrónica porque es una obra mixta entonces se toca en flauta como se ha tocado en guitarra en cuarteto de cuerdas con distintas instrumentaciones parte de una libertad absoluta y termina en un sistema de compromiso social donde uno va marcando sí, la libertad pero la libertad con las medidas o las restricciones que uno mismo se va imponiendo para ese trabajo en sociedad y cómo esas ideas se pueden trasladar a la música también hay obras como esta me voy a detener brevemente y Agustín Castro graba también en Colombia esta obra Ashram de comienzos de los 90 original para mucabina y electrónica donde todos los sonidos de la parte electrónica fueron registrados en tiempo real a partir de transformar la mucabina y después hubo dos o tres versiones en este caso para saxo interpretada por Castro como decía recién y sigo trabajando en la interacción entre hombre y máquina de distintos modos y así por eso de alguna manera hablo entre Quetzalcóatl y Frankenstein porque Quetzalcóatl que era una serpiente emplumada un reptil volador un creador de límites y de transgresión también era considerado como el dios de los vientos y la lluvia el creador del mundo la humanidad y frente a eso tenemos a Frankenstein casi humano construido con partes tomadas de cuerpos de diferentes personas y así llego a trabajar por ejemplo esta obra SP4 en el 89 donde a partir de utilizar este software M que todavía si van al sitio web de Cycling74 donde encontramos Max tan moderno y tan utilizado y tan fantástico todavía siguen teniendo al M que ya tiene más de 40 años de haber sido realizado sin embargo se pudieron producir obras fantásticas donde manipulamos en este caso si escuchamos desde la transformación de un sonido brevemente una obra grabada en tiempo real manipulada en tiempo real también pero donde todo surge de samples electrónicos entonces en esta la obra dura 14 minutos y medio pero si escuchamos esta parte cada sample está manipulado electrónicamente no hay nadie interpretando nada excepto yo que estaba con el M y un mouse y algunos sliders controlando esto hace muchos años esta obra se difundió en el edificio y fue un encargo de la Bienal de Sao Paulo la célebre Bienal que es muy importante y para celebrar los 20 años de esa Bienal en 1989 me encargaron esta obra junto a compositores de Europa Norteamérica Brasil desde luego y fue muy interesante es un edificio de 50 metros por 150 metros aproximadamente así que se imaginan la dificultad para componer y espacializar una obra en ese ámbito o dentro de esta misma idea de entrecruzamiento de lo natural lo artificial lo reconstruido Mel 18 por ejemplo una obra donde a partir de samples de piano se reconstruye una interacción entre máquina y mi acción con la computadora en tiempo real vamos a escuchar un fragmentito entonces en obras como esta que se basan entre otros temas por ejemplo en el movimiento browniano o estas otras obras donde se van entrecruzando materiales de la naturaleza creaciones del ser humano hipertecnologías de la última generación y cosas muy simples así surge Tierra y Sol para mí muy importante porque fue la única vez que la International Computer Music Association le dio un premio en cargo a alguien que viviese en el hemisferio sur y esto fue en 1996 así que para mí fue algo realmente muy muy importante la obra se estrenó en Hong Kong y a partir de sonidos como estos tomados por Leda Valladares importantísima creadora investigadora argentina que se afaseció a partir de sonidos tomados en las montañas como este o este otro o este un charango y una guitarra de ahí surgen sonidos como estos que constituyen la obra Tierra y Sol que se afaseció Amigos, el carácter de la voz humana No tenemos tiempo para escuchar y discutir cada uno de estos puntos, pero en mis últimos cinco minutos a veces me debato en si somos hoy en día cyborgs, lo que queríamos ser de alguna manera, la música contemporánea, electrónica, las nuevas tecnologías, o si ya somos dinosaurios, porque no fuimos capaces de transformar todo eso que llevamos a una exposición masiva de alguna manera. No conseguimos lo que nos imaginábamos. Hoy en día tenemos muchas formas de control, de manipular los sonidos, hacemos muchas cosas interesantes. Esta obra es muy reciente, Sense, y podría hablarles de distintos tipos de sistemas de control, trabajar en max, trabajar con síntesis granular o granulación de sonidos. Obras que he hecho como Flash Waves, donde por ejemplo trabajamos en tiempo real espacializando en tres dimensiones y con muy sencillo equipamiento, pero con métodos de control muy sofisticados. Obras donde logramos, a partir del sonido de un conjunto de baile, tomar el sonido que ellas mismas personas van produciendo y poder espacializarlo y seguimos trabajando de maneras muy sofisticadas, a veces en espacios no convencionales, circulares como este. Aunque no me detenga, voy a pasar rápidamente, para nombrarles simplemente algunos de estos proyectos antes de terminar, y como les digo, tuvimos que desarrollar en muchos casos interfaces específicas para movilizar, para mover el sonido en el espacio. O yo, aquí estoy yo en el año 90, haciendo la primera obra para sonidos e imágenes generadas digitalmente en tiempos reales, la primera vez que se hacía en la Argentina. Esto fue en el ISI, el Instituto de Cooperación Iberoamericano. Y no los voy a pasar ahora, tengo imágenes, y cada vez más trabajo entre, vengo trabajando entre sonidos e imágenes, como estos paisajes electrónicos, electrónicos generados en forma... digital, forma fractal, muchos de ellos, en base a concepto fractal, etcétera, etcétera. Voy trabajando en todo este mundo, que también me ha permitido trabajar en obras como, por ejemplo, Decoding Reality, solamente voy a pasar unas pocas imágenes, pero los paisajes son totalmente artificiales, y el debate entre lo natural y lo artificial. Y parte de eso también se ha instalado, y sigo trabajando entre el cruce entre música visual y, digamos, las nuevas tecnologías. Y vemos imágenes como estas, donde esas imágenes, esas son capturas de pantalla de la obra orgánica, donde este organismo, que fue generado en forma algorítmica, también produce, a través de un análisis, se produce el resultado de la pieza visual, de música visual, que se llama Organic, y se ha presentado, ya como ven ahí, en muchos países, con muy diferentes difusiones en cuanto a la cantidad de canales de audio. Y para ir acercándome al final, ya que se nos va terminando el tiempo, me gustaría mostrarles algunas de las obras inmersivas en las que he trabajado en estos últimos años, esto fue en Hoy Futuro, en Río de Janeiro, en Brasil, sistemas donde se trabajan múltiples canales, a la vez realidad virtual, y otro tipo de sistemas inmersivos, todos funcionando simultáneamente. Procesos de colaboración con Luisa Guimaraes y Randolfo Yuliao, por ejemplo, en sistemas como veíamos recién, o en este otro, que es tipo panorama, de 270 grados, presentado en Valencia, España, y así podríamos seguir varias horas más, porque otra de las cosas que me interesan mucho es el trabajo en planetarios, y vengo haciendo justamente el Understanding Visual Music, este simposio, presentando trabajos como lo hicimos hace muy pocos días en el planetario de Buenos Aires, a sala llena, o hace apenas dos o tres días en el planetario de Bogotá, donde también estuve presentando un concierto, curando una serie de obras de artistas de América, África y Europa. Toda la música, toda la organización de sonidos, es una herramienta para la creación o consolidación de una comunidad, de una totalidad. Es lo que vincula al centro de poder con los sujetos, con sus sujetos. Es un atributo del poder en todas sus formas. También lo dice Jacques Attali en su libro, Nois, de Political Economy of Music. Para cerrar, me gustaría escuchar, ya terminando, una parte de la versión original de Ashram, un minuto y medio, y con eso ya vamos cerrando. Para Mukha Bina y Electrónica en Vigo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por escucharme. Vamos ahora a pasar, muchas gracias por la charla Ricardo, se agradece tu participación. Y vamos a ver a ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. Tenemos a Diego. Diego está preguntando, ¿podría comentar acerca de su perspectiva del tiempo, diseño de sonido y estructura en su proceso de composición? ¿Tiene prioridades o alguna algoritmia recurrente? Esa pregunta y después vamos con la otra, que son tres preguntas. Sí, pero vamos una por vez mejor, porque ya veo que son varias. Sí, es interesante porque cada obra, desde luego, presenta un desafío diferente y propone algo diferente en su estructura y la perspectiva del tiempo. Lo que pasa es que con los años uno va después entendiendo que de pronto una obra que hizo en el 88 y otra que hizo en el 2000 y otra que hizo en el 2015, que en el momento que la hace no lo percibía, uno comienza a entender que hay elementos que, no que se repiten igual, pero que se van transformando y que son preocupaciones o temáticas o acciones que uno va repitiendo casi sin querer y sin darse cuenta. Pero en la perspectiva, a lo largo de los años, uno comienza a ver esas características. Por lo tanto, sí, eso sería todo un tema para una charla completa, más bien para un taller, hablar de esas perspectivas. Pero en lo que escuchamos hay cuestiones donde justamente está la improvisación, está la composición y está la comprovisación, que es, por ejemplo, lo que hacíamos con Arturo Gervasoni en gran parte, donde si repetíamos la obra 20 veces, una obra como integrados, nosotros no medíamos el tiempo y había mucho de improvisación. Sin embargo, cuando tomábamos el tiempo, no había duda y siempre duraba exactamente lo mismo, más o menos 10 segundos, a pesar de que una obra que a veces era de una duración bastante extensa. Que sí que había un sentido claro de el desarrollo, la estructura, los tiempos. Sí, lo hay. Lo que pasa es que esa es una discusión que habría que tener sobre cada obra y después sobre una visión temporal conjunta. Y desde luego, las cuestiones de lo algorítmico, sí, pero tendríamos que tomar ejemplos específicos con gusto. En una próxima ocasión puedo desarrollarlo y tomar algunas obras, menos que las muchas que tomé esta vez, y explicar con más detalle cómo está trabajada cada una. Veo que hay otra. Voy a leerla. En su experiencia de interacción humano-máquina, ¿cómo se puede considerar o qué papel juega la intuición en el trabajo con computadoras? Sí, bueno, eso es parte de lo interesante. O sea, justamente es cómo hacemos que la computadora, digamos así, pueda tener un cierto grado de libertad. ¿Qué es lo que me interesa controlar a mí? ¿Y qué es lo que le dejo a la computadora que decida? Entre comillas. O sea, eso es parte del juego, es parte del trabajo, es parte de la mecánica, es parte de la creación. Poder decir, crear un sistema donde justamente, estamos hablando a veces de sistemas de los años 80 o 90, por eso me parece interesante traerlos también, porque hay un papel donde yo decido cómo va a ser la obra. Sí, pero también decido lo que dejo que decida la computadora. Y esa es parte de mi trabajo como compositor. ¿Necesito decidir todo? ¿O quién decide qué? Esa es parte del trabajo interesante que siempre recorrió mis investigaciones. Hoy en día es algo muy explorado. Cuando lo comencé a hacer, no tanto. Y me parece que es un camino muy interesante, como ese solo de congas, donde nadie toca el solo, excepto yo con el sistema M que lo manipulo en tiempo real. Y como ese MEL18, la obra para piano, donde yo controlo como gestos generales y dejo que la computadora decida ciertas cuestiones basadas en movimiento browniano. Por eso hablo de comprovisación, pero también la intuición, desde luego, porque eso es lo que vamos desarrollando en parte en nuestra capacitación como músicos y como creadores. Ricardo, y la tercera pregunta, tenía ganas de preguntar, Diego. En su experiencia, ¿qué consideraciones de hardware le han llamado más la atención o ha preferido para trabajar? Sí, claro, siempre hay algo que uno prefiere, pero cada uno fue un desafío y ha sido súper apasionante, interesante. O sea, cuando trabajaba con FM y trabajaba en Stanford, era fabuloso. Años después, cuando trabajo con modelos físicos, fantástico. Tenía un laboratorio repleto de instrumentos y de deudas, debo decir, por tener tantos instrumentos. Pero hoy en día los tengo a través del software que les nombraba antes. Muchos de esos instrumentos que antes los tenía en hardware, hoy en día los tengo en software. Y creo que cada momento, hoy en día, por ejemplo, trabajar con Max, lo que fue Max, después Max MSP, después Max MSP Sheeter, y ahora se vuelve a llamar Max. Max, ¿por qué Max? Por el Max Matthew de quien estuvimos hablando antes. Y entonces, creo que todo esto, por lo que estuve pasando, creo que representan distintos momentos. Distintos momentos también de la historia de la música por computadora, de la música acústica, y de las posibilidades. Creo que hablar de un hardware u otro, yo creo que tenemos que hablar de la música, de cómo creamos, y en todo caso, cómo aprovechamos esos dispositivos en cada momento histórico para hacer música, y para hacer lo que pensamos que puede ser interesante para otros y para nosotros mismos. Perfecto. Vamos a ver si hay otra pregunta, acá en el público. Perfecto, aquí vemos un comentario de Andrés. Muchas gracias por tan ilustrativa charla. Tengo una pregunta. ¿Qué relevancia tiene la forma musical en tus trabajos compositivos? Saludos desde Manizales, Colombia. Una ciudad que me gusta mucho, me conocen muy bien, he ido infinidad de veces, y espero volver muy pronto. Así que gracias, Andrés. Sí, sin duda, que la forma es fundamental, y está justamente en ese juego entre lo que decidimos y no decidimos, lo fundamental, pero es la estructura clave. Cuando doy mis clases en Concordia, por ejemplo, en Canadá, a veces los estudiantes que estudian justamente música electroacústica, frente a los que estudian modelos un poquito más convencionales o tradicionales, a veces, según como haya sido su desarrollo, pierden un poco la perspectiva de la relevancia de la forma. Entonces, claro, nosotros utilizamos ejemplos históricos fundamentales, como, sin duda, Stockhausen, por ejemplo, su trabajo con tantas miradas, tantas perspectivas, tantas variaciones, y tan bien documentado, nos ayuda a entender la importancia de la forma y hasta de la no forma. Así que cuando hablamos desde Keish hasta Stockhausen, y con todo ese mundo, universo de variaciones que hay, fundamental, pero sin duda que la forma es clave, porque eso nos da ese paquete, finalmente, esa cuestión de decir, esta es la obra, o de decidir, la obra va mucho más allá, casi que no sabemos ni cuál fue el comienzo o cuál fue el final, y ese es el debate, y eso es lo interesante, y eso lo plantea Keish de una forma elegante, elegante, maravillosa a través de toda su vida, a veces de una forma muy estricta esa forma, y a veces de una forma totalmente abierta, para concluir, fundamental, la forma del trabajo. Es fundamental. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Parece que no hay más preguntas. Así que, muchas gracias, Ricardo, nuevamente, te agradecemos tu participación, excelente charla, y esperamos también tenerte en otra, cierto, en otra versión de nuestro fórum, porque siempre es grato tenerte, Ricardo. Gracias. Agradezco mucho, Gerardo, nuevamente a todo el equipo y toda la gente que tuvo la amabilidad de escucharme y de hacer preguntas. Espero que les haya resultado interesante, y seguramente habrá más para preguntar y para conversar en el futuro. Un saludo para todos. Esencialmente, alguna vez, si es posible. Un gusto. Gracias, Ricardo. Estén muy bien. Chao. Muchas gracias a todos. Y ya después, a las tres y media, volveremos con la segunda sección, ya de la tarde, del fórum, ya donde tendremos dos charlas más. Así que a las tres y media los esperamos. Gracias. 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 Gracias.